Con nuestra invitada musical de la noche de hoy, de Cali, Colombia, Valentina. Hola. Qué bueno tenerte por acá, Valentina. Gracias. Estás de gira, estás promocionando... Estoy promocionando mi nuevo sencillo. ¿Cómo se llama? Enamorado de tu ex. ¿Enamorado de tu ex? Enamorado de tu ex. ¿Te ha pasado? ¿Te sigue enamorada de tu ex? No, es mi ex el que sigue enamorado de mí. Ah, tu ex el que sigue enamorado de ti, ok. Ok, ¿ese cabo lo vas a recoger o no lo vas a recoger? Digamos que ya con la canción, yo creo que ya quedó suficientemente... Ah, la canción es para mandarlo lejos. Sí, yo creo que ya, ya entendí. ¿Tus redes sociales? Bueno, en Instagram pueden encontrarme como Valentina Storino. Storino se escribe, S-T-O-R-I-N-O, Valentina Storino. En Facebook estoy como Valentina Storino Music. En Twitter como vepequeña Storino Music. Y en YouTube como Valentina Storino. Pueden descargar, yo te voy a hacer un consejito. Cuando uno tiene un apellido tan complicado, porque el mío es súper complicado, es Pascualoto, es más fácil poner todas las redes sociales en una sola, unificarla, claro. Sí. Pero hay otras Valentinas Storino en el mundo. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Tu música la pueden descargar ya en las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales están. Enamorada de tu ex, Valentina, aquí en TN3. Ya ves, sigues llamando, preguntando por tu ex. ¿Por qué las cosas buenas solo pasan una vez? Por eso ahora no preguntes más por mí. Desde aquel día yo me siento más feliz. Lo siento mucho, ahora tienes que sufrir. Hablemos claro, no has olvidado, y sigues enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. La que despierta tu instinto, tus cinco sentidos, tus ganas se fue. Enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. Ya no somos ni amigos, por eso te pido de mí olvidarte. Pero qué triste, no has olvidado, cómo es posible que me sigas buscando. Tú me persigues a todos lados, tú sigues loco por mi obsesionado. Pero qué triste, no has olvidado, cómo es posible que me sigas buscando. Tú me persigues a todos lados, te traigo loco, loco. Por eso ahora no preguntes más por mí. Desde aquel día yo me siento más feliz. Lo siento mucho, ahora tienes que sufrir. Hablemos claro, no has olvidado, y sigues enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. La que despierta tu instinto, tus cinco sentidos, tus ganas se fue. Enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. Ya no somos de amigos, por eso te pido de mí olvidarte. Prefiero estar sola, que mala compañía, por eso ahora me lloras. Lo siento mucho, ahora tienes que sufrir. Pobrecita. Hablemos claro, no has olvidado. Y sigues enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. La que despierta tu instinto, tus cinco sentidos, tus ganas se fue. Enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. Ya no somos de amigos, por eso te pido de mí olvidarte. Enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. Reconoce que sigues enamorado de tu ex.